hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de sq lite desde cero bueno amigos un vídeo bastante rápido este en realidad va a ser bastante bastante rápido porque lo que vamos a realizar va a ser solamente crear nuestro método nuestro método para poder actualizar nuestro nuestro alumno dependiendo de un aire bueno primero que nada en el vídeo anterior se me pasó mostrar lo que fue bueno pues lo que hicimos no que fue crear ahí un escuchador para el botón actualizamos o más bien relacionamos la parte gráfica con nuestros objetos de nuestra clase de que de qué parte gráfica hablo bueno de estos elementos de actualizar si nosotros vamos al botón actualizar y ponemos aquí el número 5 damos clic en actualizar nos aparece aquí el mensaje que dice el aire para actualizar es el 5 no hasta ahí está bien aquí en actualizar en lugar de texto bueno pude haber puesto un campo numérico no hay ningún problema lo pueden cambiar ustedes si si gustan bueno ya quedó esto aquí no ahora también en el vídeo anterior les dije yo que si ustedes ya podían crear el método que nosotros vamos a realizar para actualizar si ustedes realizaron ese pequeño ejercicio bueno ahora vamos a poder comprobar si digamos que lo que ustedes ya tienen aprendido hasta este momento funciona y si no bueno pues no se preocupen si tienen algún error para eso es este tipo de cursos para que ustedes vayan aprendiendo así es que no hay ningún problema va simple y sencillamente es estimular que ustedes vayan aprendiendo poco a poco ahora vamos a hacer en la parte ok yo creo que aquí justo aquí abajo donde dice eliminar alumno vamos a poner actualizar alumno ok perfecto como vamos a realizar la actualización de un alumno bastante sencillo vamos a crear nuestro método de la misma de la misma actualizar actualizar alumno perfecto vamos a actualizar un alumno ahora aquí viene algo bastante importante cómo vamos a actualizar nosotros un alumno qué es lo que queremos actualizar de un alumno bueno primero nuestra pantalla de actualizar ok nos permite actualizar todos y cada uno de los elementos de ese alumno pero ojo como se los comenté también en el vídeo anterior esta pantalla no va a quedar terminada porque bueno porque esto ya se les va a quedar de tarea a ustedes lo que yo voy a hacer es actualizar algo por ejemplo vamos a actualizar solamente el grupo ok es más no vamos a actualizar el grado el que está en medio vamos a actualizar el digamos que nuestro dato grado de algún alumno ahorita dentro de nuestro administrador de base de datos tenemos seis alumnos ok y vamos a actualizar el grado de alguno perfecto bueno cómo lo vamos a ir haciendo primero lo primero nuestro método nos va a solicitar un id entonces vamos a colocar un id ahí porque lo que estamos solicitando bueno va a ser pues simple y sencillamente un id para poder nosotros seleccionar nuestro alumno para modificarlo hasta ahí no tenemos ningún problema bueno qué método es el que nosotros vamos a utilizar para poder actualizar primero que nada vamos a poner aquí el retorno obtenemos nuestra base de datos y vamos a utilizar el método update el método update como pueden darse cuenta aquí me está solicitando varias cosas me está solicitando la tabla me está solicitando un elemento un objeto content values me está solicitando la cláusula where y me está solicitando los argumentos esto ya lo hemos visto por ejemplo en este en eliminar en eliminar alumno perdón bueno primero lo primero vamos a enviarle la tabla cuál es la tabla bueno alumno entry punto table name listo ya te envié la tabla de la cual yo quiero que modifiques ojo de la cual yo quiero que modifiques lo que es pues mis mis datos no ahora content values ojo aquí viene la parte importante como que es un content values bueno un content values como lo vimos nosotros en el en el alumno ok vamos a nuestro modelo alumno aquí tenemos lo que es un objeto content values que básicamente es un contenedor nosotros vamos a tener que enviar ojo a través de un contenedor vamos a tener que enviarle los datos a la base de datos que se van a modificar así es que bueno en este caso como yo se los dije lo que vamos a hacer solamente es modificar lo que es el grado no no vamos a hacerlo y lo que vamos a crear aquí primero que nada va a ser un objeto que se llame content values vamos a ponerle se ve o vamos a ponerle datos mejor no siendo referencia que aquí van aquí van los datos vamos a poner un igual y vamos a poner un new content values perfecto ya tengo ahí yo los content values ahora que voy a enviar yo dentro de los content values bueno pues dentro de los content values yo lo que quiero enviar es el grado que voy a cambiar por lo tanto aquí voy a solicitar string grado string grado ok se me fue una f ahí perfecto dentro de datos ok le voy a le voy a decir a datos colócale ojo dentro del contenedor le vas a colocar primero le vamos a colocar la llave que llave bueno pues le voy a colocar el alumno entrí punto grado así es que vamos a colocarle alumno entrí punto grado porque lo que quiero modificar es el grado solamente y cuál va a ser el valor que le vas a enviar a este elemento bueno pues le voy a enviar el grado que yo estoy obteniendo del método actualizar alumno perfecto ahora sí dentro de mi método que se especifica o es el que tiene el contacto con la base de datos ya puedo enviarle el content values que es datos que seguiría que es lo que yo tengo que enviar después para mi método update bueno vamos a verlo vamos a poner aquí un punto update y aquí me dice no la tabla content values el web de la cláusula ok vamos a poner aquí perdón la cláusula del web mejor dicho es al revés es decir qué es lo que vamos a modificar qué especificación nosotros le vamos a dar para modificar bueno quiero que modifiques esto pero quiero que lo modifiques obviamente con el id entonces vamos a colocar aquí el id que es exactamente lo que nosotros tenemos acá alumno entry punto guión bajo id realizamos la concatenación y le enviamos un igual y un símbolo de interrogación simple y sencillamente después nos solicita lo que son los argumentos los voy a mostrar otra vez aquí me parece web arcs perfecto y esos argumentos bueno pues ya sabemos enviarlos creamos un arreglo de cadenas y dentro del arreglo de cadenas le enviamos el id que nosotros estamos obteniendo con este método que nosotros tenemos aquí lo que vamos a realizar va a ser la actualización de un alumno pero sólo vamos a realizar la actualización de grado ok por eso es que quería ser un poquito más separado estos elementos este método es un poco más complejo que los anteriores pero ya está listo ojo este método solamente para poder modificar ojo solamente para poder modificar lo que es el grado repito solamente vamos a modificar o solamente vamos a actualizar el grado así es que bueno vamos a dejar hasta aquí este vídeo amigos en el próximo vídeo ya vamos a realizar como tal la operación y vamos a platicar un poquito más de cómo se resolvería todo pero por ahora lo dejamos hasta acá y si tienen alguna duda ya saben déjenlas aquí debajo en los comentarios o envíenme las a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y